Música Amigos, que onda, como están? Como la pasaron en navidad, en año nuevo, en todas estas fiestas que fueron muchísimas y mil eventos y mil cosas que hacer, pero ya por fin es enero, gracias a Dios ya estamos más calmados, ya estamos en nuestro centro, ya regresamos a la rutina ya no hay tantas fiestas, ya no tienen que comprar tantas cosas por eso a mí me gusta enero, aunque quieran, no, ya no tienen lo suyo es como que ya llegas y te tiras y ya estás a gusto y más, cuando llueve que te puedes encerrar a ver películas y si no quieres salir, no tienes que salir bueno, no sé ustedes, pero yo ya soy una abuela y yo mi fin perfecto es quedarme a ver películas junto con estas galletas tan maravillosas, increíbles que hoy les voy a enseñar a hacer son unas galletas de birthday cake batter así como lo escucharon imagínense, birthday cake batter en una mordida con sprinkles en un día lluvioso uff, la combinación perfecta antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal picándole aquí a este botoncito que está aquí abajo acuérdate que es gratis y comentar si te gustó si no te gustó, si se te antojaron estas galletas si las vas a hacer y mandarme las fotos de cuando lo hagan pero bueno, vamos a empezar a hacer estas galletas de birthday cake batter ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué tal? ¿Vieron qué tan fácil está hacer estas galletas? Yo les dije, no estaba exagerando es nomás hacer, amasar y meter al horno y listo es una fiesta es una fiesta, eso es como comerte una fiesta entera ¿cómo les explico? está buenísimo, buenísimo, buenísimo ya vieron qué tan fácil está hacerlo no, la verdad que están soft and chewy por dentro y por afuera están crispy, están crujientes buenísimas, buenísimas, gente ¡háganlas! están increíblemente deliciosas pero bueno, personas hermosas, preciosas del planeta ¡Mua! les mando un beso enorme muchísimas gracias por ver este video no olvides suscribirte a mi canal comentar y darle like a este video también, si te gustan estos videos sígueme en Instagram porque ahí subo muchas fotos de todos los pasteles que hago si te interesa todo esto de la repostería sígueme en Facebook, en Snapchat y en Instagram porque ahí sí les voy subiendo todo lo que es mi día a día ¿ok? ¡Mua! les mando un beso gigante y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!